Bueno, el día de hoy el Frente Estudiantil de Liberación, Amin Abel Felabel, ha decidido salir a movilizarse en respaldo a lo que es la Generala Belgaria, que está convocada por diferentes organizaciones sociales y estudiantiles acá en San Francisco de Macorís para el día de mañana y miércoles. Recordarles a las autoridades que San Francisco de Macorís necesita una serie de obras, que ellos mismos se han comprometido a construirla y que ellos mismos anunciaron que el pasado año se iban a entregar alguna de estas. Pero en lo que concierne a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, reciente San Francisco, nosotros queremos decir que el Presidente de la República ha venido en dos ocasiones a este centro y sin embargo nosotros no hemos visto el resultado que ha traído esa visita del Presidente. Aquí se necesita una serie de obras para el desarrollo propio de esta universidad, entre las que se ha venido en un campo abierto, un edificio migrativo, un bajo techo, un anfiteatro, el techado del centro, una verdadera biblioteca, entre otras necesidades que el gobierno bien la conoce. Nosotros entendemos que las autoridades, a última hora después de dos meses que se ha hecho este llamado, han querido manipular, chantajear y tratar de confundir a este pueblo con mentiras. Ya este pueblo lo conoce. No es una vez ni dos veces que han engañado a San Francisco de Macorí. Las pruebas están ahí. En cuanto está la avenida Circunpalación y en cuanto le encontraron ellos el porcentaje. Nosotros creemos que tal vez va en un 50%. El hospital de especialidades tal vez va en un 60%. Con dos años y medio que tienen supuestamente trabajándole a toda capacidad. Pero ¿a dónde está la plaza y la estructura? ¿A dónde está la carretera San Francisco de Macorí y Río San Juan? El asentamiento agrario, las obras complementarias del CUNE, ¿dónde están viviendo todavía los moradores del Barrio Azul? ¿Dónde están esos sectores que la calle no sirven? Reiteramos el llamado a huelga a partir de las 6 de la mañana del martes 7 hasta las 6 de la mañana del jueves 9 de este presente momento. Gracias.